Cali es una ciudad tropical al suroeste de Colombia, es uno de los emporios industriales más importantes del país, una región rica en agricultura y donde grandes multinacionales tienen asiento, pero también aquí existe un centro del tráfico de drogas, el cartel de la cocaína y la guerrilla han sido generadores de violencia en la región, también de pobreza, en esta ciudad existe uno de los más grandes asentamientos de miseria de América Latina, llamado Agua Blanca, aquí alrededor de 200 mil personas carecen de servicios básicos. Aunque los problemas sociales aquí son muchos, un grupo de empresarios privados intenta mejorar las condiciones de vida, son programas de promoción a microempresarios y grupos juveniles y también la autoconstrucción de viviendas familiares, se les enseña a salir adelante sin depender tanto del estado. Para resolver sus propios problemas en la educación, en la autopavimentación de calles, en el autoempleo a través de microempresas, en la distribución de alimentos con los vendedores ambulantes. El propósito es evitar que las personas de este sector cedan ante el delito, así se promueve por ejemplo al pequeño vendedor de alimentos, este hombre empezó vendiendo verduras en una esquina y hoy tiene un supermercado. Anhelaba a tener un negocio y pues me dieron crédito y gracias a Dios pues ahí voy con negocio, voy bien. También se fomenta la construcción de vivienda. Aprendimos y luego vinimos a ponerlo en práctica y aquí vemos los resultados. Todo este plan ha permitido rescatar a centenares de jóvenes que podrían haber terminado trabajando en el narcotráfico o militando en la guerrilla. Los resultados de este plan que lleva 10 años mejoró también la forma de vida de miles de familias que hoy salieron de la miseria absoluta. Es ayudarles a liberar esa energía, servir de facilitadores, no reemplazarlos a ellos sino facilitarles más vale que su acción sea mejor y yo creo que de esa forma estoy seguro que vamos a tener éxito. En Cali, Colombia, Raúl Benoit, Univision.